Hola a Tutu Youtube Aquí estamos un día más con la compra del día Que esta vez no estoy yo tan contenta Tenía que ir a por la compra de la semana Porque pillan días de fiesta de por medio Y eso y tenía que ir sí o sí Porque me faltaban cosas Pero la verdad que esta vez no estoy yo tan contenta Como otras veces Os voy a enseñar un poquito pero Os voy a enseñar porque Me gusta enseñar para lo bueno y me gusta enseñar para lo malo Así que os voy a enseñar Vamos con lo fresco en primer lugar Queso de este de loncha Este si estaba en la segunda unidad pero yo creo que solamente A un 30% lo que estaba Vamos que venía a salir el de este A un euro el queso este de gorda El yogur griego lo he cogido Porque está muy bueno a los niños les gusta Y esta vez tenía el 50% siendo del día Y al 50% Es que no sé lo que costaría pero Es que yo veo aquí yogur griego día Pero no veo lo del 50% Esto lo tengo que preguntar si me lo ha hecho o no me lo ha hecho Porque yo se lo he dicho a ella y me ha dicho que sí Pero yo aquí como que no lo veo claro Porque yo veo yogur griego día 1,25 1,21 ¿Será eso? 1,21 ya con el 50% Porque después he cogido otro con el edulcorante Y pone 60 céntimos ¿Será ya eso con el 50%? Me supongo Mira estoy aquí con el sol Me está dando un calor Que no sabéis No sabéis el calor que hace Ya a mediados de octubre Aquí Como siempre digo Esto del 50% Siempre te enseña a la chica Porque son unas pegatinas Y ellas pasan el código de barres Y no se lo decís Muchas veces se les puede pasar Yo se lo he dicho Yo espero que me lo ha pasado De todas maneras Yo este ticket no lo tiro Ni el cartón Para comprobarlo ¿Sabes qué jamoncito es loncha? A un euro Que yo lo miro que no tenga mucha grasa por detrás Porque a los nenes no se comen la grasa esta Se lo he cogido para los bocatas Un euro y tiene 70 gramos A mi me sale como para dos bocadillos De cada cacharrito de este Mirando el precio del kilo No está tan mal Está como a 14 euros el kilo Bueno lo tenéis ahí ya limpio Cortado fino No está mal Yo lo prefiero así Que no a lo mejor otros Que traen más desperdicio O que está mal el corte de Yo lo prefiero así No lo veo caro A veces he comprado el de Navidul Que lo estuve mirando El de Navidul que vale un euro Pero el de Navidul son 50 gramos Estos son 70 Que éste la han traído nuevo Y la margarina light Que se la compra Julio Porque él es mucho De echar mucho de todo Entonces yo me compro Una mantequilla light Del Mercadona Y a mí me dura dos o tres semanas Y es esto Es que se lo cargan una semana Entonces pues mira Se lo compro de esto Que es más barato Porque Si no es que es un dispendio Ay madre que hay aquí congelado Mirad he probado He comprado esta Boloñesa Para probarla Que es de Maeso Que estaba un euro y algo Las gambitas Que sí estaban de oferta La segunda unidad Ahí se me ha caído una lasaña Y entonces He cogido Porque estas gambitas Me van a Muy bien a mí Para tener las pasas cositas Y La Los calamares Bueno La pota Lo que es la pota Voy a guardar Lo que se me descongela Yo estoy aquí Que no me había dado cuenta yo De que había comprado congeladas Bueno Sí había comprado eso Y había comprado Los paninis Los baguette Pero del día Y una pizza De cuatro quesos Que estaba de oferta A unos 80 Que tampoco es para Pero bueno Para tenerla Hoy hemos comido El potón Las tiras esas del potón Que ya sabéis Como las hace Juli Si no lo sabéis Dejo por aquí la receta Que hoy estaba Del precio que estaba caro A 3,45 el kilo Pero con eso Comemos los dos Bastante bien La típica ensalada De cincuenta y tantos céntimos Mortadela de pavo Porque me gusta a mí A lo mejor Para algún bocadillillo O algo Cogí queso de este Porque estaba Al 50% Bueno, un euro Pues por 50 céntimos Pero vamos Cuatro lonchas de queso Y las hamburguesas Si las pillé Con el 20% de descuento Estas no las he probado nunca Estas son pavo Y pollo Son 1,90 Y tenían el 20% De hecho el 20 O el 50 El 20 tenía Este quesito Para mí También para para las noches Y eso Quesito light Y este es el que le doy A la perrita Con las pastillas Estos son los que he dicho antes Que he cogido para mí Griego Del 50% Y he cogido este fues Que aunque está un poco blando ¿Sabéis? Cuesta 2 euros Tenía el 50 Pues por 1 euro 2 fues Digo Pues mira Se lo he cogido Para los nenes Que les gusta Les quitaré toda la piel Esto se lo tengo que limpiar yo Porque la piel esa con el mono Le gusta a ella Bueno Esto sí estaba de oferta La segunda unidad Esto sabéis que es caro Pero es bueno Y a veces me gusta usarlo Siempre me gusta a mí El tema del blanqueamiento dental Que una vez A los artistas Que tienen los dientes Están blanquísimos Entonces he comprado De los Se podían Como eran del mismo precio Se podían Mezclar Dijéramos Uno de uno Y otro de otro Yo otra vez he probado El otro que había morado Pero a mí casi Que el que me gusta más Es este Pero esta vez He comprado este También para probarlo De esto me han quitado Un euro veintitanto De los dos Porque estos son más caros Que los básicos Patatas fritas De estas De las del día De las de 60 céntimos He cogido de las campesinas Del jamón Y de las normales Tomas de frito De siempre No había ninguna oferta especial Esta vez Si estaba el arroz Este extra Categoría río No sé si estaba La segunda ni la más barata Así que he cogido dos de estos En vez del básico de siempre Este estaba como Salía como a 76 Creo que comprando dos Los huevos Como siempre De gallina Libertad Aún estaba La oferta del atún A 99 céntimos Y aunque todavía tengo ahí Que lo habéis visto He vuelto a coger Dos más Porque esto es bueno Digo bueno Pues hago como si no lo tuviera Y así para cuando me haga falta Han subido Esto que estaban A 80 y tantos céntimos Que tanto me gustaba a mí Bueno pues ya lo han subido A 90 y algo Que rabia Porque esto me... A ver que ahora Por dos céntimos El paquete No voy a venir cargando El Mercadona Pero estaban a 80 y tantos Y lo han subido a 90 No entiendo por qué Y esto cuesta casi 5 euros Eh La Nutella está grande Es de... De 7,50 Pero como le gusta Tanto al niño Pues se va a comprar El niño Pero es carísimo Las Coca-Cola ¿Os acordáis que el mes pasado Me cargué de tantísimas Coca-Cola para todo el mes Porque estaban como a 46 céntimos Con la oferta Que esta vez ya no tienen oferta Estaban ya a 54 O a 56 El precio de siempre Esto sí lo he visto nuevo 1,25 Y vamos a ver Qué tal está No por mí Para los niños Que hacen deporte Y todo eso Para que tengan Cosita de esta Aquí hay más patatas Como he dicho Esto sigue estando 1,20 La segunda unidad Salía también al 60 Al... A un tanto por ciento de cuenta A ver si Y estas magdalenas Que también estaban de promoción Que están rellenas de chocolate Eran menos de un euro Esto lleva varias semanas También la segunda unidad Al 70 Me parece que estaba Es que la ha cogido Julio Pero Como le gustan Esta marca Es que cosa que le gusta De esta marca Pues Se han cogido dos Esta vez había estrella Galicia 0,0 Me encanta De la 0,0 De verdad Es la que más 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 Me gusta Así que esta vez He cogido una Y otra de la de la marca Del día Que no está mala Más la mala Y vale la mitad Estaban las patatas El otro día Estaban a 60 céntimos El kilo de patatas Bueno Estaban a 1,20 Las patatas Y comprando las granelas A 1,29 ¿Qué le ha pasado Las patatas? Pues no he cogido Patatas A ver si bajan He cogido manzana Y ahora ya empieza La época de llevarme Yo mis manzanitas Al trabajo Hacer pastel de manzana Y todas esas cositas El pastel de manzana Que se puede hacer En el microondas Que se puede hacer En el horno Bueno Os dejo por aquí también La receta del pastel de manzana Que está muy rico Y muy bajo en calorías Estaba ya mirando Lo de los tintes Me quería coger Los óleas Esos para probar Los de aceite Pero no había Los tonos que yo uso En realidad Tampoco uso el 8,3 Pero bueno Como sabéis Que yo sé Mezclar colores Y todo eso Este si estaba barato Digo vaya a ser Que no me Que se me olvide O lo que sea Por lo menos Para tener uno Que aunque el 8,3 Es un tono Pero bueno Que yo me apaño Entonces cogí este Que estaba A 3 euros y poco Porque tenía ilusión Porque tenía ilusión De probar el óleo Pero es que no había De los tonos Y costaba 7 euros Esto si seguía estando 80 y tantos céntimos He cogido 3 Y este El coste de frutos secos Que he cogido 3 veces Un euro y 20 y tantos También Una leche Bueno que no es leche Que es una bebida De soja light Que me gusta mucho Me he acostumbrado Tanto a ella Que ya la leche No la uso Y a mí Una de estas Me puede durar Pues una semana Bien bien Vale como 80 y tantos céntimos También Si es que yo gasto Muy poco Si es que Si yo tuviera que comprar La comida para mí sola Que poco gasto Esto me lo he comprado yo Que también costaba barato Digo mira para tenerlo Light de naranja Que a veces me gusta a mí De algo fresquito Pues tengo esto Porque tenemos un árbol ahí Pero todavía no ha empezado A echar la naranja Con esta calor Lo que está floreciendo El limón El naranjo Bueno floreciendo Echando frutos Esto si se lo he comprado No salía Esto mire el precio del kilo Salía como a 7 euros el kilo Me parece Vamos que venía a costar 2 euros o algo así Son 8 gofres Que vienen ya con el No 6 gofres Que vienen con el chocolate Como no lo he visto nunca Se lo he comprado El tomate triturado También de haberlo comprado A 50 y tantos céntimos Estaba a 70 u 80 El vino si este Si está barato El vino de cocina A 50 y tantos céntimos Esto me parece muy barato Estos rosquitos Que costaban 2,50 Y ahora valen 2,55 Pero están muy buenos Muy buenos Están en la parte de pastelería Son muy parecidos A los que te venden En las pastelerías Y eso A ver No es lo jugoso Jugoso Cuando un día compré De la pastelería Esos jugosos Esos que sueltan No es Pero están muy buenos Para lo que es Tómalas Todo ese jugo Todo ese jugo También lo pagamos En el peso Cuando los compramos En la pastelería Van por peso Ahora no había Las regañas Que compramos siempre Ahora habían traído A estas Que costaban 1 euro Pero estaba La segunda unidad 50% Así que Por 1,50 2,75 Pero las he cogido El vicio De la regaña Las bananas He cogido 3 Porque también No estaban Ni baratas Que estaban A 1,20 Me parece Bolsitas de estas De 40 o 50 céntimos De los cones Estos de maíz He cogido un par Y ya me empachurra Las peras Me han puesto Ahí algo encima Y les empachurra Las peras Las peras Estaban baratas Como 1 euro Pero muy poco Muy poco 1 euro y poco En la sextita Esta Pero ya me empachurra Ahí una Las odiadas Palomitas Con sabor a mantequilla Que te perfuman Todo tu hogar Y unas barritas De estas Que costaban 1 euro 10 de cereales Que como hacen Deportes Para que los lleven Estas cosas Habéis visto Lo que es Tener hijos ¿No? Habéis visto ¿No? Cuando pequeños Los pañales Después Lo que comen Ahora es la edad Del de este Esto es Un sin vivir De 1 euro Y 1 euro Pero Que se lo comen Que 1 euro 1 euro 1 euro 1 euro Suman los 120 y tantos Que he pagado Chocolate del básico Crackers Y el dulce de leche El chimbote este Que también Es que esta vez No tenía de nada Se había acabado ya todo Que esto Para los de señor También lo he tomado Uno de ellos Yo no puedo ni verlo Yo como vea esto Como una cuchara Y es que me la acabo Yo es que No puedo No puedo Mejor que ni lo pruebe Ni lo vea Yo le digo Que me lo ponga En el frigorífico En un sitio Que no lo vea Para no sufrir Porque a mi Todas estas cosas Que me vuelven loca Y yo estoy En una edad ya Que no quemo Ya no se quema Igual que antes Por mucho que no pare Por mucho que no pare No se quema Leche entera Que lo mismo A 60 céntimos Así estaba Ahora vamos a repasar El ticket Luego me hacía falta Detergente para la ropa Pero como no había ninguno En oferta así Pues cogí Este que era 3.39 Tiene para 40 lavados Y es lo que yo digo siempre Yo tampoco Tengo ropa Excesivamente sucia Que necesite Un detergente Específico Entonces De estos de Marsella O del Mercadona De higiene Son los que voy cogiendo Los que están en oferta Y los suavizantes Cuando me hacen falta Pues los voy cambiando Porque me gusta cambiar dolores Bueno pues Si lo veis Yo para que veáis Un poquito La referencia De lo que ha sido Eso El pescado Que hemos comido Hoy Un solo millo Que le he hecho A los niños Se han comido Yo un solo millo De cerdo Con su salsita De ajito Y aceite Nosotros No hemos comido Las tiras de potas Y lo que se ha guardado En el congelado Es que os he dicho Pues esto Prácticamente todo Han sido 126 euros Con un ahorro De 10 euros Yo la verdad Que esta vez No he visto tampoco Gran cantidad de ofertas Como otras veces Pero Lo que he dicho La leche desnatada A 59 La leche entera A 61 Y poco más A lo que hace referencia Porque no voy a aburrir Con precios repetitivos Que ya sabemos Más o menos Todo lo que es Yo sabéis que me gusta Cuando hay una oferta Cuando hay una segunda unidad Cuando hay algo de aceite Atún Que todos usamos Deciroslo Y rápido Pero esta semana Especialmente Pues bueno Lo he encontrado He visto que hay una promoción Ahora No sé si en vuestro Super lo habrá En el En plaza En plaza Del día Que son unos peluchitos Que están allí todos De la granja Que bueno Yo cuando es gratis Vale Pero yo muchas veces Estas promociones Que te ponen sellos Y te dicen Una sartén Y pagas 9 euros Mira para 9 euros Me compro yo la sartén Y me quito de sellos No, no Yo lo que es gratis Vale Pues estos peluchitos Con 80 puntos Son gratis Con 40 puntos Pagas 3 euros Yo para 3 euros No quiero peluches Entonces pues Con esta compra De 120 tantos euros Me han dado 26 puntos aquí O sea que más o menos En un mes Consigo yo un peluchito Así tengo para Para decidirme A ver cual me gusta Son muy graciosas Pues bueno Ya está Chicas Chicos Esta ha sido La compra Del día de hoy No ha sido Nada apoteósico No ha habido Nada así Super destacable O que esté emocionada Pero bueno Yo os lo muestro Como he dicho Así que ya sabéis Si os gusta el canal Y no estáis suscritos Suscribirse Y así no os perdéis Ningún vídeo Si os ha gustado el vídeo Le dais a like Y nos vemos En un próximo vídeo Chao chao Corta Suscríbete Dale a like Si te gusta lo que hay Y comparte Un beso Esta va a ir para el canal directo